¿Qué es la socialización de la vía Matapalito-Caracol? Inmediatamente procederemos a implementar el relleno para la estructura granular, para la estructura de pavimento de la vía, con material suministrado de las canteras del departamento. Tenemos un plazo de cinco meses de ejecución, pero de acuerdo a los lineamientos y procedimientos constructivos de la empresa, esperamos terminarlo en un menor tiempo. ¿Cómo va a ser la parte de contratación de la mano de obra de este importante relleno? En este momento está el personal administrativo de la compañía reunido con todos los líderes comunitarios y sociales de la zona de afectación o de beneficio del proyecto, recopilando todas las hojas de vida, identificando todos los proveedores, cualquier tipo de vínculo comercial que podamos establecer. Absolutamente todo este proceso va a ser directamente con el personal del área aferente, con los proveedores de la zona, de la localidad, por lineamiento de la entidad contratante, el señor gobernador de Araco, y por filosofía de responsabilidad social de la empresa. Bueno, la comunidad se ha solicitado pronto de hacerle un arreglito a la vía mientras que comienzan los trabajos. ¿Cómo se va a coordinar este trabajo? Claro que sí, precisamente acabamos de establecer varios compromisos comunitarios, algunos de ellos los más relevantes son poner a disposición de algunos sectores críticos del área vial, el banco de maquinaria con el que vamos a construir el proyecto. Fuimos muy enfáticos en que vamos a realizarlo en el día a día, en el trabajo, en la valoración de campo ya in situ, porque es una actividad relevante que hay que identificar directamente en obra. También se va a realizar un apoyo, un acompañamiento a unas herramientas de trabajo que la comunidad requiere para hacer las respectivas limpiezas en sus fincas y que estas a futuro no afecten la estabilidad de la vía. Eso básicamente son los concluidos que se han pactado hasta este momento.